La actividad pastoral del Papa Francisco nos ha dejado esta semana la fiesta del nuevo beato Juan Pablo I, el encuentro con la Cáritas Española en su aniversario, una nueva reflexión de su catequesis sobre el discernimiento y el encuentro con obispos y representantes pontificios. El Papa Francisco, al presidir el 4 de septiembre la misa de beatificación del Papa Juan Pablo I, afirmó que el nuevo beato vivió con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo y siguiendo el ejemplo de Jesús. Una iglesia que no cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos. Una iglesia no arrabiada, que no está enfadada, ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por las nostalgias del pasado. Pregamos a este Padre y hermano nuestro, pidámosle que nos obtenga la sonrisa del alma, aquella transparente, esa que no engaña. La sonrisa del alma, supliquemos con sus palabras aquello que él mismo solía decir. Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Amén. Con gran alegría, el Santo Padre recibió en audiencia un grupo de representantes de Cáritas España, con motivo del 75 aniversario de la fundación de esta institución, que se ha ganado el respeto de la sociedad española, más allá de sus creencias e ideologías. Y el último reto, que se une a lo anterior, es ser causa de la acción de la comunidad eclesial. La iglesia, como cuerpo místico de Cristo, prolonga en su historia su acción. Por ello, Cáritas se nos propone como esa mano tendida que es Cristo, cuando nosotros lo ofrecemos al que lo necesita. Y a la vez nos permite aferrar a Cristo cuando Él nos interpela en el sufrimiento del hermano. Mirar al hermano que está caído. No olvidemos que el único momento en que nos es ilícito mirar a una persona de arriba hacia abajo es para ayudarlo a levantarse. Después, nunca más. En la audiencia general del miércoles 7 de septiembre, el Santo Padre impartió su segunda catequesis en el ciclo dedicado al discernimiento. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra reflexión sobre el discernimiento y para esto puede ayudarnos el ejemplo concreto de un santo, Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio estaba convaleciente después de haber sido herido en una pierna durante una batalla, se dedicó a leer. Él hubiera preferido las historias de caballería, pero en su casa solo había libros de santos. Sin embargo, leyendo esos relatos, conociendo figuras como la de San Francisco y Santo Domingo, sintió que el estilo de Dios lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida. Durante este tiempo, Ignacio fue descubriendo que en su interior había una alternancia de pensamientos. Cuando pensaba en las cosas del mundo, se sentía fascinado, pero después todo eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando pensaba en las cosas de Dios, aunque al principio le suscitaba cierta resistencia, finalmente experimentaba una profunda paz y alegría. Por eso, San Ignacio le recomendaba leer las vidas de santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa Dios en nuestra propia existencia y en nuestra historia concreta. El Santo Padre se reunió este 8 de septiembre con los representantes pontificios en el marco del encuentro trienal en el Vaticano. Con esta mirada avanzamos en nuestro trabajo, en el hoy de la Iglesia y del mundo, confiados en la gracia del Señor. Como Iglesia estamos comprometidos en un camino sinodal que quiere hacer crecer esta dimensión de la sinodalidad en el pueblo de Dios. Ustedes también han estado involucrados en la consulta. Y luego tenemos en el horizonte el jubileo de 2025, para el cual ha comenzado la preparación. Como curia romana estamos empezando a aplicar la constitución apostólica Predicate Evangelium. Nacida en un proceso de casi nueve años, también tardará en entrar, por así decirlo, a pleno rendimiento.